ella quiere party discoteca ella quiere party discoteca conmigo ella se pone culeca quiere que le de que le de la seca seca y baja cuando le paga un trago ella le da hasta abajo se suelta se suelta y se ven todos los gajos 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 yo me enamoro cuando la veo todos los gajos 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 se deben ella se pone bien dura es que esta es que esta es que quiere conmigo bebe esta es la que me voy a llevar para casar con alex y yo ando tirando esta loquera porque de república dominicana se pegan y nosotros también tiramos para que vea que lo mismo decimos todo el tiempo para pegarnos pero no se como es lo siento pero así tenemos que hacerlo porque el motivo que diga lo mismo no es aburrimiento hey te amo activo positivo baby te vas conmigo positivo te vas conmigo tu sabes lo que digo te doy duro te doy duro te beso el cuello el ombligo yo soy todo lo que quiere por la noche te abrigo hey ando con alexis montando la pobre bobi paseando hey la mente despejando vi cuando te soltaste aquella ves allí hoy voy para la disco a verte si te quiero ver allí te quiero encontrar te quiero ver te quiero besar quiero que se repita la noche aquella en la que me besaste y te diga y doncella vente conmigo vente conmigo que yo soy tu abrigo olvídate de él me lo echo de enemigo de enemigo donde quiera que te vea te voy a dar castigo contigo digo lo que sea porque me voy a fuego en la brea el que te toque hey que te toquen pa que veas por mi baby tú eres mi baby aunque no lo sea aunque no esté cerca aunque no te vea y si a veces porque te desea queremos encontrarnos queremos besarnos tocarnos darnos amarnos hey aunque sea de embuste queremos decirnos cosas que nos motiven en la cama mientras te doy tú me amas y te digo que te amo y eso es falsedad hey en la intimidad todo vale más hey no es realidad no es realidad no que me envuelva no que me envuelva que estamos positivos dando la vuelta hey yo no me enamoro porque par de llamas cerraron la puerta abusaron cuando le dije todo y por eso yo te busco en la disco controlo los chavos los datos a mi manera por el inodoro tiro la envidia me voy contigo caminando y contigo bailo en la pista destrozo para que vean lista